Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo son tips para el cabello. Los que me siguen de tiempo, o sea, de tiempo, es en serio de tiempo, desde hace dos años, cuando yo comencé, pueden ver que tenía el cabello cortico y quemado porque estaba súper decolorado, o sea, mi cabello estaba terrible. Y después de que empecé a aplicar todos estos tips que les voy a dar, bueno, aún hay más, pero para que el video no se haga tan largo, pues no les puedo dar todos, 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 pero si les gusta este video, pues les haré la segunda parte dándole los otros tips que tengo. Cuando empecé a aplicar estos tips, mi cabello empezó a cambiar increíblemente, como hace años no lo tenía. Literalmente recuperé la forma, recuperé el brillo, recuperé mi cabellito. Quiero que hagamos esta prueba. ¿Qué tan dañado tienes tu cabello? Dicen que cuando coges un mechón, lo pones hacia arriba y lo dejas caer, si cae es porque está sano. Si se queda parado, es porque está reseco y maltratado. Dime tú cómo tienes tu cabello. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Tip número 1. Tienes que escoger productos para tu cabello que no tengan siliconas. Pues muchos productos ahora en el mercado contienen siliconas, dada la apariencia que las siliconas dan en el cabello, más brillo instantáneamente. Pero lastimosamente, esto no es bueno a largo plazo, porque es como un maquillaje. Cuando tú te maquillas, después te tienes que lavar la carita para que quede nuevamente limpia y bien la piel. El problema con las siliconas es que nosotros no sabemos cuando estamos aplicando siliconas. Ya les voy a enseñar cómo identificar cuando aplicamos siliconas. Podemos ver que un producto nos deja el cabello la maravilla, pero eso no significa que nos esté nutriendo el cabello. Porque es una máscara que se pone en el cabello, que sí, queda más brillo. Pero a largo plazo puede dañar la cutícula y resecarla, ya que se acumula en las fibras y lo vuelve más quebradizo. Provocando una pérdida de brillo e hidratación que será muy difícil recuperar si lo sigues utilizando. Así que dile adiós a los productos con siliconas. Otra gran desvendaja que nos dan los productos que tienen siliconas es que no nos dejan absorber los nutrientes de mascarillas que hacemos. No sé si a ustedes les pase, pero a mí antes me pasaba que así utilizara cualquier mascarilla. Sea natural, sea comprada, sea lo que sea. Mi cabello no la absorbía y era como si no le aplicara nada. Porque esa capa que se está acumulando en el cabello no deja que nada se absorba. Es como un aislante. No usen siliconas. Si ya has aplicado siliconas, ¿qué puedes hacer para quitarlas de tu cabello y que otra vez vuelva a empezar a recibir nutrientes? Para retirar las siliconas debes aplicar un shampoo con sulfatos o sales en las puntas. Es lo único que te lo va a quitar de manera efectiva. Puedes utilizar o los pantenes o los detox. Este es el único camino que tenemos para empezar a cambiar los hábitos de nuestro cabello y que empiece a estar más sano. Ahora, ¿cómo saber si los productos tienen siliconas? Te vas a ir a la parte de atrás en donde dice ingredientes y te vas a fijar en que ninguno de estos ingredientes termine en cone, cona, conol, xane, xano o PEG. Por ejemplo, el dimeticone o dimeticona en español es una silicona. U otra opción muy común en los shampoos es el xiloxano. Así que tienes que fijarte en que tu acondicionador, tu shampoo, tus tratamientos, tu crema para peinar no contenga ningún ingrediente de este tipo. Un video con esta mascarilla que les estará apareciendo por acá que tienen que hacer si aún no la han hecho. Yo se la recomiendo en lugar de huevo con sábila porque a mí personalmente me molesta el olor del huevo. Pero recuerda, si no has limpiado tu cabello de las siliconas, muy difícilmente va a absorber los nutrientes que le estamos poniendo. Así que antes de malgastar dinero en las mascarillas milagrosas, primero limpia tu cabello de las siliconas. El tercer tip es uno que le escuché a una esteticista que estudia medicina. Aquí les voy a estar dejando su usuario de TikTok por si lo quieren ir a ver. Sube contenido bastante interesante. Ella dice que no hay que lavarse el cabello después de 5 días. Hay que lavarse el cabello cuando esté graso. Todo depende del tiempo en que tu cabello empiece a volverse graso. Si a ti después de 24 horas el cabello se te pone grasoso, tienes que lavártelo. O si tienes un cuero cabelludo más seco como el mío y después de 3 días es que se te ve grasoso, lávatelo cuando ya esté grasoso. No hay que dejar acumular la grasa porque la grasa ingresa al folículo piloso. Lo tapa y no deja que salga nueva grasa. Es decir, sí vamos a notar la diferencia de que el cabello ya no se nos va a engrasar tanto. Pero no es de una forma muy correcta porque lo que estás haciendo es tapando los folículos pilosos. Y a la larga el cabello puede empezar a caerse patológicamente. Según estudios, sí, puede que esto disminuya la salida excesiva de grasa. Pero en la mayoría de los casos después de años de aplicar esta técnica empieza a notarse una pérdida anormal del cabello. Así que cada cuánto nos tenemos que lavar el cabello cada vez que esté graso. Esto nos lleva al cuarto tip. El sudor no es lo mismo que grasa. Así que cada vez que vayas al gimnasio no significa que te tengas que lavar el cabello, pues el sudor se quita con agua. La grasa sí se quita con un jabón. Pongamos un ejemplo. Si tu cabello es seco y se te engrasa cada 3 días, después de lavártelo al día siguiente te vas a ir al gimnasio a hacer ejercicio, no tienes por qué lavarte el cabello con shampoo porque no se te va a engrasar. Lo que tienes que hacer es lavártelo con agua y ya todo el sudor se va. Ahora el quinto tip. Esto nos va a facilitar muchísimo la vida para saber escoger un shampoo dependiendo de nuestro tipo de cuero cabelludo. Si lo tienes graso, lo mejor es que busques shampoos transparentes. Estos que son como gelosos. Y si es seco, busca shampoos que sean más nacarados. El sexto tip es que desenredes tu cabello antes de lavarlo. Esto nos va a facilitar muchísimo la vida y no nos va a maltratar ni quebrar tanto el cabello. Antes de bañarme, me quito la moña, lo que sea que yo tenga, y empiezo a desenredar mi cabello de puntas a medios a la raíz. Otra cosita acá es que yo no me peino con algún cepillo. Yo utilizo mis dedos porque me gusta más. Yo sé que hay gente que dice que para que el cabello crezca más, que para que se vea más bonito debes peinarlo yo no sé cuántas veces al día, pero ni siquiera siento la necesidad de utilizar cepillo. De hecho, cuando utilizaba cepillo, sentía que se me enredaba más rápido. O sea, tenía que estar peinándome mucho más que ahora que solamente me paso las manitos en la mañana y listo. Me las tendré que pasar aquí en las puntas dos, tres veces al día por mucho y ya. Esto también es muy importante porque después de que nos habíamos lavado el cabello, no va a estar tan enredado. Entonces, cuando lo estés peinando con tus deditos o con tus cepillos si quieres, no se va a quebrar tanto, pues el agua tiende a debilitar las hebras del cabello. Una vez tengas tus productos seleccionados sin siliconas, vamos a lavar el cabello sin abusar del shampoo. Yo utilizo solamente dos pumps. La gente piensa que por tener el cabello largo vas a gastar más shampoo. No es así. El shampoo va solo en el cuero cabelludo. No lo tienes que llevar hasta abajo. Esto nos puede resecar las puntas y hacer que se quebren más rápido. Simplemente te lo pones en tu raíz y empiezas a hacer masajes. Si tus puntas o se ensuciaron o fuiste a una fiesta y huele a cigarrillo o puede que huela a cualquier cosa, no te preocupes. No tienes que echarle shampoo. Simplemente con la espuma que va cayendo ya se quita todo lo sucio que pueda tener las puntas y de esta forma no se va a resecar. 8. Aplica acondicionador solo de mitad a puntas. Pues cuando lo aplicamos en la raíz, así tengamos cuero cabelludo seco, lo que vamos a hacer es que el tiempo de lavado se disminuya. Entonces vas a tener que lavarlo más a menudo. Y para dejarlo actuar, no dejes este paso a lo último. Yo personalmente siempre me lavo primero el cabello, aplico el acondicionador y mientras el acondicionador actúa, me voy lavando la cara, que me voy lavando los brazos, la pierna, la espalda, me voy lavando el resto. Y así le doy tiempo al acondicionador de que actúe. Ahora, el noveno tip. No utilices agua muy caliente para lavarte el cabello. Digamos que tú eres una persona que jamás usa plancha, que jamás usa secador, que jamás utiliza nada de calor. Y estás notando que te están saliendo muchas horquillas. Y te preguntas ¿por qué? Si yo no utilizo ni plancha, ni secador, ni nada que tenga calor. Pero fijo, te estás bañando como pasar pollos. O sea, te estás chamuscando el cabello. No hay que lavarse el cabello con agua muy caliente. Intenta que esté tibia o fría. En mi caso, yo siempre me lavo el shampoo con agua tibia. Y otra parte de este tip es que tienes que aclarar el acondicionador con agua fría. Yo siento que de esta forma se fija más en el cabello y me queda como más brillante a cuando lo lavo al final con agua caliente. Siento que el agua caliente como que le quita todo el acondicionador que le eché. Así que yo prefiero utilizar agua fría. El décimo tip, y yo creo que esto ya lo han escuchado en todas partes, pero aquí nos sobra. Déjalo secar al aire libre. No lo seques con secador. Yo sé que sufrimos de frizz. Ahorita no me ven frizzosa y no me lo sequé. Ni con secador, ni con plancha, ni con nada. Ya les voy a decir cómo es que me lo sequé para que no tenga el cabello así. Se los juro que si yo me lavo el cabello y me lo dejo al natural, me queda así. Esto nos lleva al onceavo tip. Si eres una persona con mucho frizz como yo, no te preocupes. No te tienes que planchar el cabello todo el tiempo. Para controlarlo, lo único que tienes que hacer es después de haberte lavado el cabello, hacerte estos rulitos. Y tienes que seguir haciéndote y haciéndote y haciéndote estos rulitos hasta que esté casi que 100% seco. Así le vamos a dar forma al cabello. Y cuando lo quitemos va a parecer que nos hicimos ondas, pero no. Es nuestro cabello natural sin calor. Y se ve mucho más bonito a estar así súper esponjado. Es una forma de controlarlo sin que le tengamos que poner calor. Y el último tip. Siempre que vayas a lavar tu cabello útil... No. What? Next. Siempre que vayas a plancharte o usar secador o usar cualquier cosa que tenga calor en el cabello, tienes que utilizar un protector térmico. Por ejemplo, yo me compré este protector térmico en Sally Beauty. Ahorita no tengo Sally Beauty cerca, pero sí Chromantic, que ahí también lo consigues. Es este de la marca BTZ. Y es el Smooth Criminal. Pueden ver todo lo que tengo a pesar de haberlo comprado hace como 6 años. Yo nunca he sido una persona mucho de plancharse el cabello. Y vale la pena la inversión en uno bueno. Igual este no es tan costoso. Creo que me costó 40 mil, 30 mil pesos. Y si tú eres una persona que todo el tiempo se está planchando el cabello, es muy importante que utilices un protector térmico. Estos productos suelen tener siliconas. Entonces, ¿qué tienes que hacer después de aplicar esto, después de haberte lo planchado, ya el día que te lo vayas a lavar? Aplicar un shampoo detox o con sulfatos para que nos limpie bien todas estas siliconas y nuestro cabello pueda volver a nutrirse. Y ahora el bonus, 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 porque ustedes saben que aquí siempre hay bonus, 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 es que cuando te vayas a dormir, trenza tu cabello. Lo tienes que hacer sin apretar mucho. O sea, no te tiene que quedar así la cabeza de la super hiper mega trenza. Digamos, mamá me hacía así unas colas y yo era tan... Hola, ¿cómo están? Es muy importante que no sea tan apretado. Pero sí que nos hagamos una trenza. Puede ser desde arriba o desde las puntas. La trenza es muy importante porque la fricción y los movimientos que hacemos en la noche en la cama... Me puse a mirar allá porque allá está mi camita. Porque los movimientos que hacemos en la noche de fricción nos van a sacar horquillas, nos dañan más el cabello. No debes apretar mucho tu cabello porque puedes generar alopecia por tracción. Es cuando empiezas a perder el cabello de forma normal en partes selectivas de la cabeza. Así que tenemos que intentar siempre tener el cabello relajadito, no jalarlo mucho. Que si nos vamos a hacer la cola diariana grande, pues que sea una vez, no sé, al mes. Pero que no sea todos los días porque si no podemos generar alopecia por tracción. Y vamos a agregar aquí otro mini bonus. Pero pues no lo puse como bonus, bonus del bonus. Si tienes tu cabello estancado, tienen que hacer esto. En el video les demuestro que funciona. ¿Cómo creen que pasé de tener el cabello tan cortico a tenerlo prácticamente a la cintura? O sea, esto es increíble. ¿Pueden verlo? Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas. En una, en dos, en tres, en cuatro o en cinco. O puedes no seguirme en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. También cuidar tu cabellito. Entonces, si no es más, adiós. Adiós.